Están un poquito entrados, así como nosotros, porque andamos locos, andamos locos desde ayer, compadre, chambeándole y pisteándole también, porque he hecho algo, ahora que estamos vivos, hay que gozarla y hay que vivirla, compadre, con este pinche corrido que nos damos, que se llama, locos desde ayer, pero con ese pinche grito que no escucho, eso compadre, ahora compadre, se suena. Señora, hasta de la tarde, ya quiero terminar, mis padres andamos locos desde ayer. Señora, hasta de la tarde, ya quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!